A lo largo de estos años y observando el uso del espacio público de esta parte del barrio nos damos cuenta de las carencias y necesidades del mismo plasmando nuestras ideas de mejora en este proyecto. La extensión y crecimiento del barrio pueblo, el entorno del mismo, la accesibilidad y la armonía de todo el conjunto de características aquí escritas hacen que la petición de nuestro pequeño proyecto sea importante e ilusionante de hacerlo realidad. Solicitamos un paso adecuado para ambulancias, bomberos o cualquier otro colectivo que necesite usar el espacio. Han sucedido ya varios accidentes graves y algún susto con vecinos a los que no se les ha podido atender adecuadamente por no poder acceder al lugar. Un paso adecuado para peatones desde el aparcamiento hacia el paseo donde se ubican las viviendas, sociedad, bar y que va hacia otras calles, polideportivo y campo de fútbol por encontrarse en mal estado inaccesible y el pavimentado inadecuadamente para un uso normal. Una anchura de al menos dos metros más de acera haciendo que el espacio sea más abierto y accesible para cualquier persona, colectivo o vehículo autorizado en caso de necesidad. La poda de los árboles que ya llegan o se van acercando a las viviendas y la reparación de las zonas verdes que se han despoblado.